Estamos en la sexta etapa de esta vuelta, vamos a empezar a progresar con el equipo, Rodríguez empezando a comandar aquí el treno del Movistar en la subida Vamos a decirle que acelere un poquito más, que hay que empezar a colocarse delante Ahí está Enric, Izaguirre, progresando, Verona se está quitando de encima porque el pobre está muerto Lauren de Plus, controlando el ritmo del grupo, vamos a decirle a Rodríguez y un poquito a Nelson, son 5 kilómetros Lo tengo al 90 para que tire a muerte y se mantenga en posición, mira, tenemos aquí ataque de Alexis Villemot, Janzoni turguís Vamos a darle el Gela Nelson, quedan 4 kilómetros y medio, vamos a darle el Gela Enric Vamos a poner Rodríguez, que están moviéndose aquí muchos favoritos, voy a poner el top 10 Mart Hots, a ver, Mart Hots, gracias por tu follow, voy a poner el top 10, vale, no hay nadie del top 10 aquí, peligroso Vamos a quitar a Rodríguez de en medio ya, vamos a entrar con Nelson Oliveira, vamos a ponerlo a tirar fuerte Para que mantengamos el equipo ahí en buena posición, que yo creo que podemos intentar ganar la etapa Ahí quedan 3 kilómetros y medio, vamos a dar el Gela Enric, vamos a dárselo a John, vamos a dárselo a Jorgensen Vamos a dar a Verona, Verona se lo vamos a dejar tranquilito ya Verona y Barta están muertos Rodríguez también lo voy a poner automático, que haga lo que buenamente vea Y ahí está Nelson Oliveira, tirando fuerte, a ver si conseguimos pillar a Bernal, Roglic, Buitragos, están yendo para adelante Hay que acelerar un poquito más, quedan 2 kilómetros y medio Vamos Nelson, ahí está, dando caza Manteniéndose a 93 A ver si nos acercamos al grupo de los escapados Sí señor, 69 corredores Quitamos a Nelson Magnulty está tieso también Vamos a hacer un John Izaguirre Venga, quitamos a Magnulty Y ponemos a John Izaguirre a 93 Vamos John, desde atrás, fuerte A 99 Ahí está, con Enric Arrueda Último kilómetro Ahí vamos, John Izaguirre Enric más Las pocas fuerzas que le quedan para Enric Vamos a ver si es capaz de acelerar No va a pillarlos, no tiene barra roja para pillarlos Victoria va a ser para Roglic Segundo va a ser, bueno, bueno, espérate que estoy yo vendiendo la victoria de Roglic muy pronto Vamos a ver Buitrago que entra por la parte interior Nada, victoria de Roglic Victoria de Primo Segundo va a ser Buitrago Tercero va a ser Egan Bernal 6, 7, 8, 9 Van a picar tiempo, eh A 10 segundos en Enric Mack Con Renko Ebenepul Y Jonas Vingegaard A 16 Va a entrar el siguiente grupo Con Camna Magnulty y Oliveira Entre otros Rafa Almayca Pello Bilbao Trentin Luchenko Mikel Landa Se está empezando a quedar por detrás Nikodem Entra Proudhon Entra Warbase Entra el otro Oliveira Osquita Rodríguez Que entra también por ahí Lo está atacando todo Roglic Para ir recortando tiempo poco a poco Y ponerse por delante de su compañero, eh Bueno, 9 segundos Enric ha entrado con Ebenepul Y con Vingegaard Y Camna ya ha entrado a 19 La general Ya se empieza a recolocar Jules Jensen que sigue sobreviviendo Y Maxim Buett También Roglic Líder virtual Empatado a tiempo Con Vingegaard Roglic Y Vingegaard Los dos Jumbo, chaval Telita marinera, ¿sabes? A ver, como corredores Más corredores Roglic Pero bueno Ahí lo tenemos Y luego Enrican 9 segundos En Benepul A 23 A 25 Simon Yates A 31 Leimnesun En Egan Bernal Casi un minuto Con Con Ben Dybal Ojo, Ben Dybal Se mete ahí Ya caerá Y Nelson Aguantando como un jabato Sí señor Bueno señores Séptima etapa De esta vuelta a España 36 corredores en este grupo Ha habido cortes detrás Y estamos tirando duro Para que no se reorganice El grupo Para que Jonas Vingegaard Se quede descolgado No estamos quitando Un rival duro de en medio Porque mira donde está Vingegaard Mira donde está Vingegaard Súper atrás en este grupo Y no sé si van a entrar Tenemos a Ioniz aquí Retrabajando duro En el grupo de delante Para que Por supuesto No se nos vaya Perdón Para que no nos pillen por detrás Y si nos pillen Que se maten No sé si hay Jumbos aquí Aparte de Roglic Que tiene que estar Ahí está Roglic Y está solo creo Roglic Porque el resto de Jumbo Creo que se ha descolgado Se ha descolgado Gessing Que está trabajando ahora Se ha descolgado Rosen Está pasando Qs Está pasando Turgis Mira ahora se está moviendo El Jumbo por detrás Está pasando Denis Se está moviendo El Jumbo por detrás Por aquí tenemos a Tobias Foss Para Entiendo Enlazar con Con Vingegaard En el grupo de delante Pero de momento Estamos ahí tirando duro Está Landa Está Roglic Está Bernal Está ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro hombre? John Izaquirre John Izaquirre muy atrás Madre mía ¿No están dejando tirar a John? No están dejando tirar a John Para que veáis el ritmo Que están metiendo aquí en el grupo Chaval Tremendo Bueno pues nada Vamos a poner a John Tranquilito Que se mantenga en posición Y a vivir 30 corredores en el grupo Se está quedando ahora Peña Jiménez Jules Jensen Que se mantiene Aguantando como un jabato Ahí el danés Ataque de Mikel Landa Agarrado de abajo Como siempre Mikel Landa Con Lennar Kamna Que sale a rueda Egan Bernal Ahora se pone a tirar a ritmo Primo Roglic También responde Vamos a mantenernos aquí En el grupo Tranquilitos Tranquilitos Manteniendo posición Ahorrando esfuerzos Cuidado 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 Que se pueden hacer cortes aquí Cuidado Que se pueden hacer cortes aquí Y hay que estar muy atentos Vamos a intentar colocarnos En muy buena posición ahí A ver que ha habido aquí Un cambio de esto de rasante Que se pueden hacer cositas Sucias Como hace la AIA muchas veces Bueno a Johnny Zagir Le voy a poner en automático El pobre ya no ha podido hacer mucho más Will Barta Enric Mas Carlos Verona Os quita Rodríguez Un poquito de agua Por favor os quita 25 corredores en el grupo El grupo por detrás Que nos reunifica Estamos a 4 minutos de la cabeza Va a estar imposible Va a estar imposible Eso de El tema de De pillar a la cabeza Pero ahí está Egan Bernal y Yates Trabajando duro Para acercarse Supongo Para mantener esa ventaja Con ese corte Que se ha hecho 22 corredores Se han hecho otro grupo Por detrás De 22 corredores En el que Está Vingegaard Ha subido Vingegaard A este grupo Ha subido Vingegaard A este grupo Donde está ya Yoni Zagirre Vamos a pedir Una guida Yoni Zagirre Y vamos a hacer Un treno aquí Vamos a hacer Un treno aquí Vamos a hacer Un treno aquí Efectivamente Está ahí Evenepul Vamos a poner a Barta Vamos a poner a Verona Barta Verona Nelson Y Rodríguez Jorgenson Magnulty Magnulty Jorgenson Y Enric Vamos a ponernos Ahí a tirar Vamos a poner Un 90 Y 5 Un 95 Para progresar Para colocarnos Bien Y empezar A hacer daño Aquí Vamos a bajar Ahora 91 Ya hemos colocado Bien el grupo Hay que tirar fuerte Mantener el ritmo Mantener la tensión En el En este grupito Y el que está distraído Que se coma Tremendo Tremendo calentón Ahora Bueno Barta Barta dice basta Bueno va a estar tirando Va a estar tirando Hasta que muera aquí Vamos a dar geles Que eran 8 kilómetros Vamos a darle el gel a Verona Y a Nelson Oliveira Del tirón Will Barta le va a dar Le está dando un extra Esta bajadinha le ha dado Un metro extra De esfuerzo Ya está Pero hasta aquí Podemos leer Un par de curvas Que está haciendo parada aquí Bueno Un poquito más Otro poquito más Y hasta aquí Ahora sí que es verdad Que Barta se revienta Vale Siguiente Carlitos Verona Es el activo del gel a Nelson Vamos a darle el gel a Rodríguez Vamos a poner a Vamos a poner un 93 aquí a Verona Que siga manteniendo ritmo Que viene Se viene tremenda rampa Y hay que entrar fuerte Hay que entrar bien colocados Hay que entrar muy bien colocados Ahí está Carlitos Verona Vamos a darle el gel a Magnulty A Jorgensen Y a Enric Vamos a poner el 95 Verona Que siga estirando Bernal y Yates Vamos a estar bien colocaditos Aquí Verona Reventado El siguiente es Nelson Oliveira 93 para Nelson A ver el grupo Que se mantenga en fila Que se mantenga bien enfilado Que no nos comamos tremendo corte Ahí está Nelson Oliveira Trabajando duro Con ese 93 Vamos a bajar el 90 Estamos empezando a recoger Mucho fugado Lo tenemos a 3 40 la fuga Último kilómetro para la fuga Uno con la novia Para Nelson Oliveira Trabajando duro Ahí está Roglic Y Ebenepul Intentando cazar Vamos a aguantar aquí un poquito Mira se está moviendo Roglic Se está moviendo Roglic Y aquí está a Nelson Osquita Rodríguez Puede salir Vamos a meter aquí Vamos a meter el 95 con Rodríguez Ahí está Roglic Entrando un poquito en ritmito Osquita Rodríguez Manteniendo la dureza Entramos en el último kilómetro Brandon Magnulty Que va a ser el siguiente No le queda mucho a Magnulty Tampoco le queda mucho a Enrique Y a Roglic A ver si podemos pillar la rueda de Roglic Con Jorgensen Ahí arranca Roglic Nada imposible Imposible pillar a ese hombre chaval Imposible pillar a ese hombre Ahí está Jorgensen Tirando Ha ganado unos metritos Otra vez que va a picar tiempo Victoria Maxim Segundo va a ser Oscar Cabedo Y ojo que viene Roglic En tercera posición A pillar bonificación Miguel Eduardo Flores Mira a Enrique Que tiene un poquito de energía Vamos a decirle ahí que tire Aunque bueno Va a entrar en el grupo Con Jades No sé si Evenepul Va a entrar en este grupo Probablemente sí Porque están aquí muy digregados Los corredores Roglic tercero Tenemos a Jorgensen Magnulty Enrique Que van a hacer Cuarto Quinto Y séptimo Cuarto Quinto Sexto Pello Séptimo De dos flores Octavo Enrique Bueno no Va a haber corte aquí Igual hay cortecito aquí Igual hay otro cortecito Para Evenepul Que sigue perdiendo tiempo Egan Bernal Pierde tiempo también Jules Jensen También va a empezar aquí Yo creo que pierde el rojo Probablemente Egan Bernal Que también va a perder Algo de tiempo Ha entrado Jades Un poquito mejor Está muy fuerte El británico Cuidadito esos 27 segundos Que nos ha vuelto a meter Roglic Está el tío intratable Cómo está remontando Está a 3.24 Ya está Enrique A 40 segundos Simon Jades A A 59 Y Renko Evenepul Ya a 1.24 Puff Maxim Buat Que sigue manteniéndose ahí Jules Jensen Segundo Maxim Buat Ha sido el que ha ganado la etapa Efectivamente Ha sido por ganar Por la victoria de etapa Maxim Buat Jules Jensen Que se mantiene ahí Aunque ya empieza a perder Algo de tiempo Roglic A 3.24 Uff Cómo está la cosita Puntos para Peter Sagan De momento Montaña para Maxim Buat Jóvenes para Renko Evenepul Jorgensen a 1.15 Magnulty a 3.48 Y mejor equipo de momento Movistar Bueno señores Etapa número 8 Hemos reventado la carrera Hemos abierto el hueco Con Jorgensen Magnulty En ring Lo que pasa es que Magnulty está muerto Estamos tirando con Jorgensen Ahora duro Vamos a hacer aquí Un doble relevo A ver si nos dejan Lo que pasa es que viene Evenepul por ahí Y Evenepul Bueno está Roan Dennis Que rueda el cabrón Como rueda el cabrón Pero bueno se ha roto el grupo Y se viene Evenepul Jades y Roglic Jorgensen no puede mucho más Y tenemos que poner a Enric a tirar Pero me van a cazar probablemente Ahí se ponen a tirar Enric del grupo Con Jorgensen y Magnulty Y llega Jades Y nos cazan Y nos cazaron Bueno yo A Magnulty y a Jorgensen Los pongo a trabajar de nuevo A Enric no Pero a Jorgensen y a Magnulty Los voy a poner ahí Que sigan tirando Enric no Obviamente 13 corredores en el grupo Con Roglic Jades Y Evenepul Vingegaard se ha quedado Por ahí detrás Otra vez ¿Dónde está? Ahí está Dennis Está Buitrago Es que no sé ni dónde está Vingegaard Está hiper atrás O Vingegaard está fuera del top 10 No No ¿Verdad? Ah sí Que está fuera Vingegaard Del top 10 Directamente Por eso no me sale Anonadadome a yo Egan Bernal Con nosotros Oscar Cabedo Jules Jensen Está atrás Con Buet Esa gente da igual Realmente Ahí está Roglic Está Enric Está Yates Está Beneful Oliveira Legnes Un por detrás Con Luchenko Y Bernal En el grupo de delante El grupo de los listos Ha sido este Bueno Tenemos a Jorgensen Y a Magnulty Tirando duro Y quedan 7 kilómetros y medio Para la línea de meta O sea que Está dando relevo aquí Bernal Vamos a intentar Pelear la etapita Quedan 6 kilómetros y medio Vamos a intentar Pelear la etapita Jorgensen Magnulty Esto tendría que ser Rodríguez Nelson Jorgensen Magnulty Y Enric Y Enric 90 Y le damos el gel A Rodríguez Gel A Oliveira Gel A Jorgensen A Magnulty Y a Enric Ahí está Rodríguez tirando Vamos a poner el 95 Ya endureciendo al muerte Hay que mantener esta ventaja 17 segunditos Antes de que nos cacen Nos cazaron Nos cazaron Rodríguez muerto Bueno pues ya está Vamos a intentar buscar la victoria de etapa Y a tomar por saco Vamos a intentar buscar la victoria de etapa Ahí está Nelson Oliveira A ver si se rompe de nuevo el grupito En esta parte final de la carrera Ahí está Jates Intentando pillar la rueda Renko Magnulty acelerando Vamos a acelerar con Enric ya Vamos a acelerar con Enric Jorgensen Enric Magnulty Magnulty Enric más Sí señor Al sprint Enric más Llevándose la etapa Segundo Brandon Magnulty Tercero Renko Ebenepul Entra también Simon Yates Al final han salvado los muebles Prácticamente todos los favoritos de la general De milagro Bueno de milagro Que van a entrar aquí por cortes Yo creo que al final Medio pelotón El bello sprint El bello treno del Movistar Que hombre ya aprovechamos la superioridad Mira como salió Jates por ahí eh Aprovechando la superioridad numérica Y que teníamos algo de piernas Enric se hizo hueco Apretó Y en el último momento adelantó a Magnulty Y tuvo piernas para llevarse la victoria de etapa Grande Enric más Le ha picado el mismo tiempo a todo el mundo Segundo Magnulty Tercero Renko Ebenepul General Sigue Wett ahí A 3'24 Roglic A 3'34 Jules Jensen A 3'54 Enric O sea que estamos a 30 segundos De 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 primo Roglic Está complicada la cosa eh Maldito Roglic Puntitos para Wett Perdón montaña para Wett Puntos para Enric más Sí señor Grande Enric Renko Ebenepul líder de los jóvenes Y mejor equipo en Movistar Novena etapa de la vuelta Etapa de Andorra Y se viene Subida durísima Hemos tenido el equipo en Vamos en la Ubi El Jumbo ha metido un ritmo Durísimo Estaba yo pensando Digo a ver si se revienta el Jumbo Metiendo ritmo y tal Y luego entro yo El único que ha entregado Que ha conseguido llegar Arriba Más o menos Vivo ha sido Enric Y ahora vamos a ver Jorgensen está tieso Pero tieso Nelson Oliveira sufriendo Enric sufriendo Yon Izaguirre Vamos a darle el gel Porque no le va a quedar mucho a Yon eh Está también bien Tobias Foss Bueno Tobias Foss va muerto prácticamente Solo queda Sepp Kius Y Jonas Vingegaard De Gregarios del Jumbo Solo ¿Sabes? Solo Entre muchas comillas solo Porque vaya dos Gregarios que tiene Está Yakan Bernal con Yates Trabajando Bernal para Yates Obviamente Haciendo un muy buen trabajo Yon Izaguirre sufriendo mucho Y no le queda mucho No le queda mucho Vaya subida chaval Que bonita Que bonita Que bonita y que dura A la vez Vale pues Nelson A proteger a Enric Porque ya Se nos ha quedado Yon Izaguirre Nelson Oliveira A proteger a su líder El luso Protegiendo al Mallorquín Y sigue el Jumbo Recogiendo corredores de delante 27 corredores en el grupo Y bajando Aunque ahora cuando recoge También va a subir un poquito Vamos a entrar en la siguiente subida El alto de En Gola En Gola Y sigue el Jumbo tirando del grupo Enrique ahora recuperando un poquito Nelson ahí Bien Muy fresco Yon Izaguirre sufriendo En el grupo de detrás De momento todo el top 10 Todo el top 10 Aquí metido El Eignesun Muy sorprendente Como aguanta ahí El noruego Ahí está Lutsenko El kazajo Buet Que yo no sé Como sigue ahí No sé como sigue ahí Buet todavía Defendiendo el rojo En este grupo De 30 corredores El corredor Del francés De Gé No lo sé todavía Como está sobreviviendo Pero ahí está el tío Aguantando como un jabato A rueda de Jonas Vingegaard Primo Roglic Lutsenko Bernal Faust Thomas Nada Por ahí Alessandro Berre Que venía de la fuga Y ahora se mantiene En este grupo Bueno se cayó Y ahora está recuperando Jules Jensen por delante Otra vez Jules Jensen por delante Otra vez Está tercero Y le siguen permitiendo irse Vamos a ver A punto de terminar La siguiente subida Y ahora está Jonas Vingegaard Solo queda Primo Roglic Solo le queda Vingegaard a Primo Roglic Nosotros tenemos A Nelson Oliveira A ver si Nelson Nos aguanta Voy a darle el gel No sé si me va a aguantar Suficiente Pero bueno Vamos a darle el gel Michael Storres Se mueve Daival Y Wett Que sigue aguantando Ahí no me lo puedo creer No me lo puedo creer Como el francés Sigue aguantando Ahí Ya ha reventado Acaba de reventar Acaba de reventar Wett Tiene que tener un pico De forma de la leche Chaval Para que está aguantando Como está aguantando Ahí 20 corredores En el grupo Se están marchando Tres por delante ¿Quiénes son? Nelson y Lutsenko Que ya han sido neutralizados Sigue tirando Jonas Vingegaard Nelson Oliveira Que sigue ahí Aguantando como puede A ver Vingegaard Lo que le queda Y luego está Primo Roglic No hay más gregarios Para el esloveno Y tampoco hay más gregarios Para Enric Que le quedan los últimos 4 kilómetros Vamos a darle el gel Últimos 4 kilómetros De subida Jonas Vingegaard Marcando el ritmo 22 corredores En el grupo Legnesun Enric Roglic Lutsenko Yates Bernal Evenepul Chávez Berre Camna Buitrago Cuidado aquí el corte Cuidado aquí el corte Se queda Nelson Enric que sufre Cierra el corte Menos mal Que cerquita ha estado Cuidado que se empieza a progresar Roglic Empieza a meter el ritmo Primo Roglic Vamos a ponerle aquí un 90 Empieza a meter el ritmo Primo Roglic En el grupo Vamos a intentar Mantenernos aquí Ahí está Rueda de Primoz Con Egan Bernal Y con Yates Baja el ritmo Baja el ritmo Relaja Relaja que ahora Roglic Estará yendo con la calma Quedan 3,8 kilómetros Roglic tirando Que no tira Nosotros vamos a mirarnos No vamos a hacer esfuerzos De momento A esperar a la parte final Se mueve Roglic Se está moviendo Pero se está moviendo Solo a ritmito Sin atacar Ahí está Enric Yates Roglic Se está yendo a ritmo Que se marcha a ritmo Tú Que se marcha a ritmo Tú Se marcha a ritmo No puede nadie con él Es que es increíble Es que es increíble Quedan 2,5 kilómetros Vamos a bajar aquí el ritmito Vamos a ponernos un 67 Se está yendo Yates Para arriba A ver si alguien Entra aquí al relevo Es que no podemos Meterle mucha más caña Con ese 67 No llegamos Es que no llegamos Estamos con Peyo Bilbao Estamos con Legneson Renke Benepoel Y Enric Con el más uno No puede dar mucho más Está llegando Jules Jensen Arranca Peyo Arranca Legneson Tiene que aguantar Enric No tiene pena Para hacer ese rush De hecho Igual Igual Ahí se mueve Flores Vamos a acelerar Ahora aquí La parte final En estos últimos metritos Para salvar algún segundo Y entrar No sé a cuánto Entra de Primo Roglic Pero estamos a 6,5 Del ganador De Michael Stor Que ha sido el ganador De la etapa Uf Cómo se va a colocar La general ¿Dónde está Buet? Vale Buet ya va a perder El Maillot Buet ya creo que pierde El Maillot Que ya está bien Que ya está bien Y Jules Jensen Espérate que Jules Jensen Cuidado Bueno pues Michael Stor Es el ganador Roglic a 4,21 Y Enric entró a 6,27 Buah chaval Dos minutos Dos minutos Ocho segundos Roglic líder Maxim Buet a 1,20 Simon Yates a 2,06 Jules Jensen a 2,26 Y un segundo Están aguantando Estos dos ahí todavía Enric en quinta posición Tercera de manera virtual Renko Ebenepul A 4,09 Legneson A 4,43 Peyo Bilbao A 5,30 Y Egan Bernal A 5,49 Nelson Oliveira Sigue ahí A 7,17 El 12 en la general Jules Jensen Y Buet Tienen que caer Y entonces subiremos Y entraremos en el podio De la vuelta Que a ver El objetivo era ganarla Pero es que sin el pico de forma No se puede hacer mucho más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!